Hola amigos, estamos en un nuevo video más y pues aquí me encuentro ahorita en la cocina, verdad que voy a cocinar y pues aquí voy a picar cebolla espero que les guste amigos el video y pues que dejen sus comentarios, sus like, que les parece el video me gustaría que nos apoyaran con eso, verdad pues ahorita voy a echarle cebolla al agua que tengo ahí en el fuego porque pues es agua ahora vamos a enseñarles no se mira, no se mira ahí cuando le ponga a la cámara así, te lo voy a enseñar es que ahorita estoy lavando yo solita y pues me cuesta un poquito, verdad vamos a ir a lavar los destales zanahorias, whisky y chile dulce pero aquí también tenemos las papas, las vamos a ir a lavar muy bien en un trastecito, verdad para poder tenerlas listas para picarlas perdonen ahí si se mira algo no se oscuro pero es la luz que tengo ahí que no me funciona voy a partir mejor lo que voy a usar de esto para ir a lavar de esto para ir a lavarlo porque no me cabe en el trastecito voy a partir un pedazo ya después voy a ir a lavar lo demás ahorita por el momento voy a hacer más rápido el video solo voy a hacer lo que solo voy a partir lo que voy a usar miren voy a usar este pedazo de whisky este pedazo de chile este pedazo de zanahoria y las papas ahí miren y compré unos aguacates chiquitillas ahí vamos a ver como salen ahorita voy a ir a lavar y ya les muestro pues ya amigos seguimos aquí ya lavamos la verdura y ya vamos a lavar las papas todo el pollo también ya lo arreglamos y pues ahorita vamos a a picarla terminando de pelar vamos a picarla entonces vamos a revisar si el agua ahí vamos ahí hay el huechón a grabar ahí que estaba solita yo bueno entonces así es como va este preparativo de que que comida va a ser caldo de pollo no dirás que yo estaba grabando con la cámara de adelante frontal ajá y que si que si yo quería mostrar como había quedado el agua como estaba quedando el agua y le iba a mostrar ahí al principio del video le dije miren como quedó el agua que si nada se mira jajaja jajaja ah por si fuera frontal ajá por la luz y como no le puedo poner flash en la frontal ajá nada se mira todo oscuro y verá la luz bueno y eso por qué mole se antojó o qué por qué motivo si es una cena nomás ahí para cenar ya aquí va a venir Michael del trabajo y pues hacer la cena es una receta típica nada más de una cena familiar por decirlo si vamos a hacer voy a hacer un arroz también ese arroz creo que no lo he hecho aquí en algún video no lo han visto pero es algo diferente a lo que han a lo que hemos hecho arroz arroz con hay algunos que le echan como maíz como se llama esa cosa grote sí pero tiene su nombre que viene con como ver que trae la sopa instantánea como se llama esas alberjas creo que ah creo que sí ajá algo así sí pero yo no lo voy a echar alberja esto es para la papa esta es para el caldo la zanahoria es para el arroz y el chile dulce le voy a echar un pedazo nomás al caldo bueno entonces si por allá están las piezas de pollo aquí por ahí los pollos digo las piezas entonces ¿cuánto tiempo más o menos se lleva en el cocer? el caldo se coce rápido media hora ya está listo más es el preparativo que en la cocida sí y más es la picada de verduras lo que quita tiempo ajá en una media hora ya está listo ¿cobal cuando ya ha venido Michael? sí como ahorita ya va a oscurecerse ya está listo ya están encantando los pájaros para dormir se están llamando a todos para que se vayan a su nido no hombre yo ves de que me manda toda la gente porque se va a desumir ¿qué de los pájaros? todos los pájaros no se llama cuando usted le dice a Yadiel a dormir a dormir y me lo llaman los pájaros los pájaros ya se lo quedan las zanahorias ahorita voy a ir a ver si es el pollo porque el agua ya está ya está hirviendo creo yo ah sí ya está hirviendo esa cosa hecha cebolla tomate sí ya tiene cebolla y tomate y ahí cuánto compro hoy pollo crío es nueva un día y medio no pollo crío ya está la gallina anda caminando está en el patio está ahí es que hasta el cumpleaños de maico va a haber gallina pero si pongamos gallina oh ya ya mero no ya el 27 ya un día va a decir sí va al día de mañana pero el día de mañana ok lo bueno es que ahí están los peroles eso lo gana ah sí esos dos peroles van a estar en función ese día van a estar llenos los dos de puro frijol negro y blanco ah pero frijol blanco con chicharrón lujo yo lo he hecho con con pollo con pollo también con costilla y con pescaditos ah sí ahí está bien rico un pico pescadito hay que son pescados secos ajá vaya ese muy chido ajá sí es que ha hecho de aquí pescado grande y pescado seco también en frijol blanco ajá como le llaman esa cosa tiene el nombre que es solo puro pura pechuga ajá no me recuerdo como le dice pero es un pescadón grande ajá ya recuerdo aquí filete no me recuerdo probalo 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 ajá por ahí también lo que tuvo que ser bien sexy es un que decir ajá en serio pues no sé quién lo dijo ajá no sé si fue hombre o mujer fue la suscriptora creo ajá sí preguntó quién estaba hablando y Michael comentó un y su sobrino eso Y dijo, es que la voz me pareció bien sexy Ay, saludos ahí a la suscriptora Ay, está saludando Chum ahí a la suscriptora Gracias ahí por ese halago de la voz Aunque yo siento que es muy, como muy seca En la forma de hablar Ajá, sí, sí, sí Está, cuando dicen en la escuela Está la voz aguda y grave Pero ya no me recuerdo ahí más que ¿Cuál es la aguda? ¿Cuál es la baja? ¿Cuál es la alta? Ah, otra, dice en ti Tu voz me escucha como que estuvieras gordo Pero bueno, ahí la intención es de que miren los videos ustedes ahí Ahí, verdad, ahí sí que Cada quien tiene la forma de hablar Entonces no somos quienes para juzgar Una u otra persona, va Es lo que he dicho yo Como he dicho yo también, va que A algunas personas les caemos bien Y a otras que no Y así es como Digo, a algunos los moneditos Algunos van a caer de bien Hay algunas personas que uno le cae bien Y a otras que no Ajá, a la ese que es manual, va Hay otras que le ponen Trae como una Como una tapadera Y empieza a estripar Ah, sí, ya, ya Pero es como llamas a cosas Yo he visto de mucho Pero no se me queda el nombre No, este venía con un picador de verdura Venía con un picador de verdura Que trae diferentes formas de picarlo Y ese que es para arroz No Ese es para arroz Ah, ya No me voy a ir rayando Este es para arroz Y usted no lo hace cuadritos No Así como en forma de De tira No, esa Ahorita que lo voy a hacer Lo voy a hacer aquí para allá Porque si se puede hacer así un cuadrito Pero yo lo estoy haciendo allá Vieras que este arroz sale como que tuviera camarón Ah ¿Por qué? Por la forma en que estoy Una vez tomado, anda que yo le he echado camarón A ver este arroz Porque dijo que tenía como que Sabor a camarón Ah, sí Sabor a camarón Igual así pensado en el estoy Que le he echado camarón Pero no Es pura verdura Es pura zanahoria ¿Pura zanahoria? Ahorita lo que yo estoy tomando Es la zanahoria licuada Ahí Tenemos un propósito Ahí en el 2023 ¿Pero para qué? Para bajar el estómago Yo se siento muy gordo ¿Por qué gordo? Solo yo no he tenido tan gordo Así me dicen mucho Pero yo me siento así Pero bueno No es malo también tomar así Jugos O licuados de verduras Las zanahorias te benefician mucho Ajá Porque también en la vista Todo Beneficia la zanahoria Igual que la remolacha La remolacha Beneficia bastante La anemia Cuando le salen manchas Así en la cara Yo he comprendido Que hoy en día O sea Tanto como Las plantas vegetales Así Lo que es Las verduras Tienen su Sentido En ¿Qué? Así En curar Diferentes Enfermedades Tanto como Los árboles También Los árboles Grandes Y esa es la Es mejor La mejor vitamina Son los Las plantas Ajá Son las mejores También En curar A la gente Medicina Porque la medicina Natural Es la mejor Medicina Que hay Si vos Pasa Un sanatorio O algo Solo trae Antibióticos Sí En cambio La medicina Natural No es Esa 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 Uno No Lo Sabe Para Que Decir Ya Cuando Uno Lo Compra Mira Que Trae Y La medicina Que dan Los doctores Si Que alivia Pero Es Mucho Antibiótico Y Esa Mata Las Defensas Del Cuero Y Esa Ya Lo Tenemos Nosotros De Comprobado Bien Y Está Mirando Está Quedando Y Solo Ese Le Echar El Arroz Ah El Chile Dulce Pero Chile Es Y Hacer Tiritas No Esa Picadita Lo voy a hacer Porque No Lo Puedo Moler Y Tomate Y Cebolla Y Lo Vieras Como Queda Allí En Carlito Puede Hacer Con Pollo Y Con Pollo También Vamos A ver Aquí Ya Está Cociéndose El Pollo Miren Usted Esto Va Quedar De Lujo Cuál Es La Pieza Que Le Gusta Maiko El Cuadrillo Cualquiera No Cuadrillo Pero Hoy No Había Cuadrillo También La Que Me Gusta Más Es La Pechuga Pechuga Yo Siempre Solo Pechuga Yo Cualquiera Cosa Cuadrillo Pechuga Lo Que Ya Le Voy A Papas Ya Es hora De Al Estilo Cocinero Nos Despedimos De Este Video Gracias Por Acompañarnos En Este Tiempo Del Video Gracias Por Siempre Vernos Ahí No No Olviden De Suscribirse Ahí Va A Ser Arroz Esperen El Otro Video Ahí Va A Estar Buenísimo Va Estar Bueno